¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy en este canal queremos presentaros a un especialista en SEO turístico que tiene un bagaje de más de 20 años a sus espaldas para que nos introduzca en lo que es el posicionamiento y también nos introduzca en datos, en ideas, en tips, en cómo posicionar un producto turístico como una casa de alquiler vacacional o realmente como cualquier producto en un mercado y posicionarlo a través normalmente de Google pero también de otros canales. Quiero saludar desde aquí a Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel Girard. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Gabriel. Bueno, Gabriel, te presento. Hace más de 20 años que es un experto en posicionamiento turístico, en dirección de proyectos, creó la web de empleo de Terra cuando Terra era Terra. Ha estado trabajando en posicionamiento en TUI, en Ultramar, en Spaner, fue responsable de Spaner, dirección de proyectos. Ha creado, entre otras cosas, pues, por ejemplo, la web y el posicionamiento de la Asociación Balear de Agroturismo y un largo etcétera que tengo que parar, Gabriel, para que empecemos a contar por encima el genérico. Gabriel Girard, ¿quién es? Y, sobre todo, que nos cuentes un poquito por partes. Primero, ¿qué es el SEO? Y, después, ¿cuáles son los pilares que tú crees que tiene el posicionamiento en general, pero también adoptado a este mundo nuestro turístico concreto, que vivimos de aquí de vacacional o turístico en general, por decir algo, o hotelero. Y, después, ¿qué es el SEO? ¿Qué es el SEO, Gabriel? Pues, bueno, pues el SEO viene porque Google inventó un algoritmo en donde recogía los millones de páginas que había en Internet en ese momento. Acordaos que antes existía algo llamado Yahoo. Y un algoritmo en el que iba aprendiendo en función de los enlaces que unos se enlazaban con otros. Entonces, empezó con varios millones de páginas, fue aumentando y ahora es el monstruo que es. Entonces, su algoritmo lo va modificando, que va a cierto tiempo. ¿Y qué hace ese algoritmo? Bueno, ese algoritmo lo que te da es el peso que tu página tiene respecto a tu competencia. Entonces, tú puedes tener una maravillosa web que se ve súper bien, pero Google no sabe de ella. No sabe de ella por qué, porque nadie le enlaza. Nadie ha puesto un comentario ni nadie ha puesto un enlace que apunta a tu página web. Entonces, para Google, pues es como tu lista de teléfonos del móvil. ¿Cuánta gente tiene tu móvil? Pues, cuanta más gente tienes, más posibilidades hay de que te llamen. Bueno, pues eso funciona exactamente igual. Cuanta más enlaces entrantes tengas a tu web, más posibilidades tienes de ser indexado por Google en una posición preferencial. Pero, ¿qué ocurre? Pues que durante todos estos años, las personas que se dedican a la parte del procesamiento han ido abusando de este tipo de enlaces. Entonces, se crearon directorios en donde la gente creaba un directorio, como se ponen las páginas amarillas, en donde, oye, ¿por qué no pones tu enlace? Que tenemos aquí millones de enlaces. Entonces, eso se fue de madre y de repente Google dijo, no, eso no me va a hacer. ¿Y qué empezó? Pues se inventó algo que se llama el PRAN. El PRAN es un algoritmo en lo que dice es, en función de la importancia de la página que te esté enlazando, yo te voy a dar esa importancia y te la voy a pasar a ti. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que no es lo mismo que un blog o un amiguito te ponga un enlace a tu página que el diario El Mundo, el diario El País o cualquiera de esos grandes diarios nacionales y internacionales ponga un enlace a tu página. ¿Por qué? Porque una universidad, un periódico, una multinacional que ponga un enlace a tu página web, significa que esa página de por sí ya tiene una importancia muy importante por la cantidad de público y de visitas que ya tiene y además te está enlazando. Por lo cual, te está cediendo una parte de ese peso importante que esa web tiene hacia tu página. Pero no solamente, Gabriel, no solamente ese enlace, lo que es ese es el posicionamiento y lo que quieres decir es que cuanto más enlaces, cuanto más te direccionen de páginas importantes, Google entiende que eres más importante y te sube arriba y sales. Efectivamente. Vale. O sea, el posicionamiento es simplemente estar arriba en las primeras posiciones de Google cuando alguien busca y digamos que el posicionamiento es un algoritmo, o es una fórmula que usa Google para poder decir cuando yo busco un camión o busco una vivienda vacacional o quiero pasármelo bien en un destino turístico, estar ahí arriba, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa? Que Google a lo largo de estos años ha ido modificando y mejorando estos algoritmos. Por ejemplo, si ahora tú buscas una farmacia, tú no quieres que te salga una farmacia que está en Moscú, sino lo que tú quieres es que te salga una farmacia que esté en el lugar donde tú te encuentras. Si estás en Palma de Mallorca y buscas una farmacia, muy posiblemente en los resultados de búsqueda de Google, aparte de que te saldrá el mapa con los resultados, es que te van a dar información de las farmacias que él sabe que están en Mallorca. ¿Por qué? Porque tu proximidad es de Mallorca, no te vas a ir a Moscú o a una farmacia. Entonces, él ha introducido lo que es la geoposición, que es en función de dónde te encuentras, te va a dar unos resultados u otros. Con lo cual, una persona que está en Madrid, cuando busque una farmacia, le saldrán respuestas diferentes de alguien que está en Palma de Mallorca. Si tú quieres buscar... Si yo quiero buscar a un tío de Stuttgart, tengo que ponerme los zapatos de Stuttgart para posicionar una web desde, por ejemplo, Madrid, ¿no? Algo así, algo así. Entonces, ahí ya otra serie de trucos un poco para poder estar y buscar como si fuese alguien de Stuttgart o alguien de Moscú, porque te interesa el público objetivo de... Por ejemplo, algo que pasa en hoteleras. Si tú quieres, tu público objetivo es inglés, pues tendrás que hacer pruebas desde un ordenador que esté con una IP en Inglaterra. ¿Por qué? Porque si lo haces desde España, las búsquedas que te van a sacar sean desde España. El tema de la pantalla de incógnito, o sea, saltar en pantalla de incógnito, que yo lo hago algunas veces y sabe que estoy localizado en Mallorca, eso creo que es una patraña. No, o sea, sí está bien lo del tema de incógnito porque ahí hay un tema de anonimización de la información, no te guarda cierta información, pero sí tienes tu IP, porque tú no estás enmascarando esa IP, con lo cual, sí, de alguna manera, hay datos que son anónimos, porque, por ejemplo, puedes estar en un cibercafé o algo así, para evitar que se queden almacenadas las páginas que has accedido anteriormente o algo parecido. Bueno, ese es un pilar, el pilar del posicionamiento, el pilar de los links entrantes y el pilar de la ubicación donde estamos. Pero ese pilar de ubicación es súper importante, por lo que decías, porque si trabajamos desde aquí, sin alguien en Alemania, pues no posicionaremos. Es más o menos lo que quieres decir es eso, ¿no? Y yo sí quiero posicionar un agroturismo, por ejemplo, que tú tienes, la experiencia que tienes es en el sector turístico muy enfocada en posicionamiento de producto turístico, bueno, desde producto turístico de todo tipo, ¿no? Pero sea como fuere, lo cierto es que al final yo creo que debe ser lo mismo. Aparte de trabajar dirigiendo enlaces importantes a la web para que posicione y aparte de conseguir que la ubicación en Google entienda que estás trabajando desde Alemania y te posicione mejor, ¿hay algunos pilares más así? Hay muchos. Bueno, esto es una introducción, o sea que creamos, luego lo desarrollaremos. El SEO es un conjunto de acciones que tú haces para tu página. Es como ese vaso que lo vas a llenar y lo tienes que llenar gota a gota. Entonces, cuantas más gotas pongas en ese vaso, más lleno va a estar ese vaso. Por ejemplo, otro de los pilares es el contenido. El contenido de calidad ahora le importa mucho a Google. De hecho, uno de los pilares que indican es el contenido es al rey. O sea, si tú tienes una web pero no tiene nada, difícilmente Google te va a posicionar. Entonces, uno de los pilares es que tengas un contenido que al usuario le sea útil. Como en un agroturismo, en una casa vacacional, si solo hablas de tu casa, difícilmente vas a poder posicionar. ¿Por qué? Porque tu casa no tiene palabras clave que puedan interesar a la gente para ser atraídas a tu página. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues se puede hacer, por ejemplo, que hables de las playas que hay alrededor de tu finca, que hables de las fiestas regionales o locales que hay en tu finca, que hables de la gastronomía que hay en tu finca o alrededor de, que hables de excursiones, deportes. Es que hay mucha temática que atrae a los usuarios. Y al final, lo que tú pretendes es atraer a ese usuario para que caiga en tu página y le puedas mostrar el servicio que tú puedas tener. Ya sea porque tienes una casa vacacional, ya sea porque tienes una ferretería, ya sea porque tienes una tienda de coches o cualquier cosa. Lo que necesitas es atraer a la gente y hay que atraerla de muchas maneras. Ahora, hoy el vídeo, por ejemplo, también es un producto que está en auge e incluso se habla de la búsqueda por voz. ¿Eso también influye o va a influir en el posicionar un producto en cualquier mercado? ¿Tú crees que eso tiene muy por encima un valor también al alza? Influye mucho. De hecho, hace unos años, o hace muy pocos años, se hablaba del tema de la búsqueda por voz. Pero si tú ves tanto grandes como pequeñas empresas, el tema de la búsqueda por voz aún no se ha generalizado. Con lo cual, es una tecnología demasiado verde y no está influyendo ni positiva ni negativamente. Simplemente, ahora mismo, no se tiene en cuenta. No se implica que en el futuro lo sea. Ahora, realmente, lo que se tiene en cuenta es que utilices los diferentes canales que hay en online. O sea, el que tú puedas tener redes sociales. Esas redes sociales tengan un enlace a tu web. Que tengas enlaces entrantes. Que tengas vídeos en YouTube. Recuerda que Google y YouTube es lo mismo. Que tengas contenido de calidad. Que a nivel técnico, tu web sea rápida. O sea, Google, uno de los pilares que también tiene, es que tu web técnicamente tiene que ser web. Porque lo que no puedes tener es una web que tarde 10 segundos en cargar. Aparte de que la experiencia del usuario es muy importante, tanto para Google como para el propio usuario. Una página que tarda segundos en cargar, el usuario se cansa y se va. Entonces, si te fijas, Amazon, periódicos, tiendas, punteras, cuando hacen una carga de una página es que tarda menos de un segundo. De hecho, Amazon hizo un estudio en el que cada milisegundo de rapidez que ganaba, ganaba miles de clientes. ¿Por qué? Porque esa calidad que percibe el cliente lo ve en los tiempos de respuesta de carga de esa página. Eso es otra. De hecho, me comentaba un compañero que había hecho un proyecto para una hotelera en el AENAL, que en el AENAL es uno de los lugares, los demás hoteles hay, y me dijo que la única forma de diferenciarse, porque prácticamente precios y productos eran similares, es que crearon en la web lo más rápidamente posible y consiguieron llenar el hotel. Realmente, te digo, el conjunto de acciones que tú vas a hacer para que tu web posicione, cuantas más acciones realices, cuantas más cosas realices para mejorar esa atracción de cliente, Google te lo va a aprender. Bueno, yo creo que has hecho un paseo muy importante a lo que es realmente todo lo que estás comentando en cuanto a posicionamiento. ¿Te queda algún esbozo más de algo? Tenemos la rapidez, tenemos el trabajo de contenido, tenemos todo lo que has comentado ahora. ¿Algún otro pilar que dejemos un poco así para hacer un paseo rápido a lo que es el posicionar algo como el ejemplo que hemos puesto en algún sitio, en algún mercado para salir arriba y que entren muchos clientes? Bueno, pues, y el otro pilar que encuentro yo es el estudio de las keywords. Las palabras, ¿no? Las palabras clave con las que te van a buscar. Si tú ahora dices, alquiler en Mallorca, es que, pongamos en AdWords, vas a comprar palabras, pues prácticamente esas palabras se te van a agotar en segundos porque es una palabra demasiado genérica. Pero si dices, alquiler en Mallorca en una casa de playa para familia, estamos hablando ya de una larga frase, posiblemente sea usada por, pongamos, una persona al día. Pero esa persona al día ha buscado exactamente eso que te acabo de comentar. Con lo cual, la posibilidad de que esa persona te compre es muy alta. Entonces, lo que llaman en SEO es el long tail, que es, utiliza muchas palabras para localizar tu negocio. De tal manera que no utilices, por ejemplo, turismo en Caribe, no. Turismo para familias en Caribe. O turismo para familias con bebé. O turismo para familias con alguien de la tercera edad. O sea, amplía ese rango. ¿Por qué? Porque hay una combinación de palabras que son millones de palabras que no son utilizadas por la competencia, que es una cuestión de imaginación. Y puedes utilizar tantas como quieras. podrías tener una lista de más de mil frases en donde hace referencia a diferentes palabras. O sea, eso es lo que se hace con un Excel. Puedes coger diferentes palabras y que el Excel te combine todas las palabras posibles. De tal manera que empieces a partir de tres o cuatro palabras en adelante, pongamos entre tres y seis palabras. Entonces, ¿qué haces con eso? Pues, juegas con esas palabras a nivel de AdWord, por ejemplo. Juegas con esas palabras, sabes que tendrás poco tráfico, pero el tráfico será de calidad. Y de calidad y con altas posibilidades de compra. Es verdad que luego tu página tiene que tener un precio y un producto que sea atractivo porque después se ha atragado a la gente pero luego no compra. Eso ya es el entorno de marketing que es otra historia. De un tema de estrategia comercial y un tema de marketing. Pero lo que es el tema de atracción tienes que estar estudiando un poco esas palabras respecto a qué hace la competencia y luego todas las palabras que tú utilizas para diferenciarte un poco de los demás y para jugar a eso. Entonces, si tienes que estudiar la competencia tienes que analizar las palabras. Hay herramientas, Google tiene una herramienta muy buena para poder estudiar esas palabras y te dice además cuánto volumen de palabras mensuales puedes tener y cuánto pagas o clic para esas palabras que tú has elegido. Y luego aparte de las palabras pues también tienes que estudiar cuál es el estado de salud de tu página. Entonces, Google tiene una herramienta que se llama Google PageSpeed aunque hay otras que por ejemplo Pingom o GTmetrix o demás que lo que hacen es un estudio del peso de tu página. O sea, cuánto pesa una imagen, cuánto pesa tu página, qué rápido es tu servidor en encargar esa página. O sea, el estudio digamos médico de tu página. ¿Por qué? Porque una página como he comentado antes lenta Google te penaliza. Una página rápida Google te te favorece, ¿no? Te favorece, sí. Cuantas más acciones hagas mucho mejor para tu web. Bueno, Gabriel Ginart experto en SEO en posicionamiento en dirección de proyectos turísticos. Gracias por comentarnos. La verdad es que muy por encima pero también has entrado en algunos detalles qué hay que hacer para ser visible que nos encuentren y que nos compren, alquilen o que cliquen al final en nuestra web. Todo eso que has dicho lo vamos a ir viendo seguramente en, por ejemplo, en el proyecto de forovacacional.com que es un curso de marketing de alquiler turístico y también de revenue management y también bueno, te puedes localizar en correo arroba de Gabriel.net y seguiremos hablando en este mismo canal sobre algo tan necesario para vender, necesario para reputación como es el posicionamiento en Google y también en otros canales. Pero por lo menos a mí que estoy haciendo un poco de neófito en esto aunque no lo soy pero sí que me ha quedado ultra claro como lo has explicado. Gracias por todo, Ariel y el link de aquí de descripción también tenéis donde contactar con él y gracias por tu expertise por tus conocimientos y por aportarlos. Pues nada, muchas gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.